Hacia de mármol No, empezó Fuck Salimos retarde, no importa Hoy traje Salimos retarde, no importa Hoy trajeron en el colectivo De los jubilados Ay, boludo, me estoy trabajando mal Panbox, fuera Entra Tortu, sale Panbox Me toca contra el equipo y en esto te dejo perplejo Te miraste al espejo y se rompió, estás alfado, viejo La verdad El guachín viene Dice que va a la escuela, después El guachín viene, le partí la muela El guacho acota que quiere, este viene rebota Y en realidad yo no ando Y en realidad por allá yo no ando ni ahí flojo Este rebota así, se cae de cabeza, le pega a los ojos Ey, vos te das cuenta En realidad este dispara ¿Qué querés conmigo? En realidad esto Dos feos de cara Me está tirando bajos FPS Me tengo que comprar una super placa de video, no importa Porque tengo dos lucas en el cenicero Oh wow, oh wow ¿Quieren dinero? Y tengo más en el banco Porque soy amigo de Panbox Y ayer y a la noche, hoy y antes de ayer Tuvimos una fiesta Y me gané tres lucas No importa Michael Boa No importa Vamos a ir No importa Provee Ya vale Unечas